¿Te puedo preguntar por los bolsos? Porque obviamente se da esta curiosidad de que compartiera un bolso de distintos colores. Sí, bueno, la verdad que yo quería el rosa y bueno, le dije que nada, no lo habíamos hablado, pero bueno, él tiene algunos contactos que le llegan antes que a mí y bueno, ya salió en todos lados, así que no lo voy a poder tener, pero bueno, fue una casualidad.